Tengo una punto cuarenta y es para hua... 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 No me la vas a usar... Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear... Que con ese culo en lo oscuro te revienta, ya... Wey andes con esa mini, tú estás abusando... Wey andes, estamos ignorando lo que está pasando... Y tú si eres tan más dura que la de ayer... Dígame la señal si te quieres perder... Por ahí comentan que mal me quieren... Ver envidiosos donde están... Que no se dejan ver... No me la hagamos siempre... No me quiero ser... No me la hagamos siempre... No me quiero ser... Tengo una punto cuarenta... No me la hagamos ser... Tengo una punto cuarenta... No me la hagamos ser... No me la hagamos ser... No me la hagamos ser... Yo... De nadie nunca me voy a dejar... Esta noche la vamos a formar... Somos los favoritos de la gente... Si yo no miente... No me ojen... Si estoy con ella... Tengo la más bella... Yeah, yeah... Yo si puedo que lo borren... Si la tocan a ella... Yo mato por ella... Tu barrarrito... Quiero darte en fol en la silla... Ponle rodillas... Y olvidarte... Voy a martillarte... Con un reloj... Sin la amanecilla... Tu estás bien pilla... Chispete... Le gustan los billetes... Y en un día fueron cinco veces... Le cubre la garganta... Y no fue con los teces... Y ella se lo merece... Porque estás sabrosa... Cruyente... Como tan cura... Se desaparece conmigo... No hay cobertura... Si le doy de la pura... Pura calentura... Oye... Esto es el zorro... Juntos con los lobos... Venga, apunta el cuento... Es hora de moverse, papi... Venga, apunta el cuento... Es hora, rabo... De pasar pastura... Rabo Alejandro... Zorro... Baby Rata... Gringo... World... Blood... Music... M... Music... Nosotros somos influyentes de la música... Y no tengo... Saturno... Saturno... Kenobi... Miss a nice guy... Dímelo, Koya... The motherfuckin' Sensei... Sousa... 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 Sousa...